... Las 9 y 38 minutos, pero última noche de feria que presenta este aspecto del recinto ferial... ...con toda su luz encendida, que maravilla esa portada que nos recuerda al mercado central... ...en fin, gran ambiente hoy, con motivo también, por supuesto hoy se junta todo... ...las ganas de feria, que se está acabando y la gente quiere agotar las últimas horas... ...y el concierto de estopa... ...y ha venido a verme, no sé si ha venido en barco, no, no, ojalá el río fuera transitable... ...ojalá, Rosario Soto es la presidenta de la Autoridad Portuaria, muy buena noche, bienvenida... ...muchísimas gracias, buena noche... ...qué bonito sería que el andaraje fuera transitable, que tuviera agua y... ...pues sí, porque significaría que habría mucha más agua en la provincia... ...esa agua tan necesaria para el sector agrícola y para todo, así que sí, sí que sería muy positivo, claro que sí... ...bueno, gracias por venir y feliz feria... ...muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por invitarme... ...y bueno, sí que está siendo feliz, disfrutando de los amigos y de la familia... ...o sea, te iba a preguntar qué tal y te ha dado tiempo disfrutarla, ¿no?, bien... ...sí, estamos trabajando pero también disfrutando, tengo una niña de 12 años... ...con la que hemos venido en varias ocasiones, mi marido y yo... ...y hemos aprovechado estos días también para ver a mi estade, amigos de toda la vida... ...así que sí, disfrutando la feria, que es lo que tenemos que hacer todos, disfrutar mucho la feria... ...y lo que requiere de la feria, quedar con los amigos, con la familia... ...sin la vida del trabajo, bueno, pues es lo que nos toca, ¿no?, tenemos que trabajar también... ...y en este caso el puerto en verano juega un papel importante, ¿no? Sí, yo la verdad es que no he dejado de trabajar, he venido diferentes noches aquí a la feria... ...pero durante el día he estado en el puerto, porque es una etapa, un momento muy fuerte de trabajo... ...con la OPE, que es esencial para el puerto de Almería... ...y también porque estamos sacando muchos proyectos, hemos licitado hace unos días... ...la conexión directa de la Nacional 340 con el puerto de Almería... ...ahora vamos a sacar, hoy nos ha llegado el informe de puertos del Estado para licitar... ...apoyando favorablemente el proyecto de la envolvente y la organización de 6.000 metros cuadrados... ...en Moya y Levante, así que estamos sin parar de trabajar en el puerto. Son todas buenas noticias, ¿no? Pues la verdad que sí, llevamos dos años muy intensos licitando proyectos, redactando proyectos... ...elicitando obras y este año es un año de ejecución de toda esa obra que hemos proyectado... ...y después licitado y adjudicado, ¿no? Así que yo creo que el año 25 va a ser un año de transformación de todo el puerto de Almería... ...y que de verdad se va a materializar y todos los almerienses van a poder ver, pues eso, ¿no? Un cambio extraordinario del puerto de Almería y esa integración real de nuestro puerto con la ciudad. Y por ejemplo, esa conexión con el puerto que se ha firmado recientemente... ...de la que también habló el ministro hace poco en su visita, era necesaria, era importantísima... ...para el puerto y para la ciudad. Sí, yo siempre digo que el puerto de Almería hay que trabajar en un doble sentido. Por una parte ese carácter social que es el esfuerzo que estamos haciendo todas las administraciones... ...para integrar el puerto con la ciudad y que sea un espacio de esparcimiento cultural, de ocio... ...y que todos podamos volver a pasear por el cantil del muelle y podamos disfrutarlo. Y por otra parte está la parte empresarial e industrial, ¿no? Y era necesario ese acceso directo desde la Nacional 340, que dentro de un año será una realidad... ...para que puedan diversificarse y ampliar los tráficos en nuestros puertos, ¿no? En nuestro puerto, en este caso, de Almería, que eso va a... ...lo que va a ocurrir, una vez que se pueda diversificar y ampliar, es que va a ser mayor riqueza... ...para la provincia y mayor riqueza para la autoridad portuaria, que va a reducir en más inversión, ¿no? Y que podamos ampliar los espacios de integración puerto-ciudad, ¿no? Esto es un círculo que una cosa va de la mano de la otra y hay que trabajar en ese doble sentido. Qué bien. Este año también hemos disfrutado de esos atardeceres en el Faro, ¿no? ¿Verdad? También. Una actividad muy interesante. Es una actividad que nos cuesta muchísimo trabajo ponerla en marcha a la autoridad portuaria. ¿Por qué? Os voy a decir por qué. Sé que a la gente le cuesta entenderlo porque hay a veces mucha demanda de esa actividad en las redes sociales... ...e incluso nos dicen, bueno, ¿por qué no lo abrís más días? Y os voy a decir por qué. El Faro de Almería, que es precioso y que las vistas son extraordinarias y el atardecer también... ...está ubicado, se ha quedado ubicado dentro del puerto industrial. Por lo tanto, para que puedan acceder los ciudadanos, tienen que pasar por todo el puerto industrial. Entonces hay que parar actividad industrial para que pase el autobús. Es peligroso. Hay que hacer un camino adecuado para que pueda llegar el autobús hasta allí. Tiene que haber control de la policía portuaria, control de los tráficos que hay en ese momento. Por lo tanto, es muy dificultoso para nosotros poder abrir el Faro. Para garantizar la seguridad de los que participan en la actividad. Por supuesto, y aparte de la actividad, si estamos cargando un barco, no podemos paralizar la carga de un barco. Pero bueno, nosotros estamos haciendo ese esfuerzo porque entendemos que los almerienses quieren disfrutar del Faro, quieren disfrutar de las vistas. La gente se le encanta de la actividad. Sí, es que verdaderamente merece la pena, ¿no? Y entonces, bueno, hacemos ese esfuerzo y creo que es una actividad muy bien acogida, que seguiremos manteniéndola a pesar de lo dificultoso que es para la Autoridad Portuaria de Almería. La verdad que sí. Cuando la residente del puerto escucha los comentarios, por aquí pasan muchos amigos que recuerdan la feria en el puerto. El puerto siempre ha estado asociado a este tiempo de diversión, ¿no?, de la ciudad, de este tiempo tan importante por otra parte para la ciudad del puerto, ¿no? En el puerto, entre los trabajadores del puerto, ¿siguen todavía esos recuerdos de aquellas ferias allí? Eh, bueno, sí, sí que lo tienen, ¿no? Los tenemos todos, hasta lo tengo yo, quiero decir. Todos tenemos el recuerdo de la feria cuando éramos pequeños y la disfrutábamos en el puerto. Pero también es cierto que este recinto ferial ha dado la oportunidad de que sea una feria mucho más grande, que tenga más atracciones, más casetas, ¿no?, más adecuadas, más posibilidades para todo el mundo, ¿no? O sea, que claro que se recuerda. Se recuerda con añoranza, pero también es cierto, con nostalgia, pero también es cierto que, bueno, aquí se disfruta mucho mejor. Bueno, te vamos a dejar que sigas disfrutando de la noche y sobre todo que vamos a tener material para hablar en todo el curso que viene, ¿no?, porque con esa transformación que va a sufrir el puerto, gracias a todas esas licitaciones y a todos esos trabajos, las máquinas empiezan a trabajar ya, prácticamente. Pues sí, la verdad que vamos a empezar a trabajar casi de forma inmediata. Antes de Navidad, antes de Navidad tendremos ya en marcha la obra de la Nacional 340, la obra de la envolvente y todo el entorno del edificio administrativo de la autoridad portuaria, quizás el tinglao también. Por lo tanto, la feria de Navidad este año la tenemos que trasladar, nos la llevaremos a la Almadravilla. También disfrutaremos de esa feria de invierno, pero tendremos que trasladarla porque va a estar todo el puerto, todo el dominio público portuario. No hemos hablado del tinglao, que queréis ponerlo en valor también para poder hacer ahí actividades y demás. Sí, el tinglao lo que pretendemos es restaurarlo, ponerlo en valor y poder hacer ahí actividades. También queremos musealizarlo y explicar, no solamente el tinglao, sino musealizar todo el dominio público portuario. Pero en concreto el tinglao queremos musealizarlo y que todos los ciudadanos visitantes de Almería sepan qué actividad se hacía debajo de esa estructura, que era la venta de la uva y de toda la mercancía que salía o entraba por buque al puerto de Almería. Ya tenemos ganas de ver todo eso en marcha, claro que sí. Rosario Soto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias, Inter Almería. Gracias por atenderme, como siempre, y a vuestra disposición. Estás en vuestra casa. Feliz feria. Gracias, igualmente. Feliz feria, claro, hoy, mañana y tal. Bueno, vámonos hasta el recinto de conciertos. En la cola, como una ciudadana más, está Chelo. Chelo Rodríguez, para... Me imagino que hace su turno para ir a ver a estopa, ¿no? ¿Celo? Bueno, Alfredo, esto es impresionante. Yo me dirigí hacia el recinto de conciertos para ver a toda la gente entrando al concierto de estopa, pero no me he tenido que ir muy lejos de la caseta municipal. Estamos en plena avenida y la cola sube prácticamente todo el recinto ferial. Y sigue viniendo gente desde el sur del recinto para llegar hasta el final de la cola. Ya no son demasiados los minutos que quedan para comenzar el comienzo del concierto y, sin embargo, aún son miles de personas las que aguardan para entrar. Creemos, y nos han dicho bien, que el aforo será de unas 18.000 personas. Tuvo que ampliarse el número de entradas. Las dos veces se agotaron. Esta noche, estopa presenta su gira de 25 aniversario, 25 años ya sobre los escenarios, y, además de sus temas de siempre, también presentan los temas de su último disco, que se llama Estopía. Bueno, pues vamos a ver a estos valientes que vienen para hacer cola todavía, para ver a estopa. Hola, muy buenas noches. Perdona, ¿vas a ir a ver estopa? Sí, vamos a ir ahora. ¿Y qué haces yendo para arriba en vez de ir para abajo? Porque hemos llegado muy tarde y se ha complicado la cosa un poco. Venís desde el sur del todo del recinto ferial, ¿verdad? Sí, íbamos, nos pensábamos que había menos cola, pero no. Cuando hemos visto lo que había, ya estamos buscando un sitio a ver dónde nos ponemos. Bueno, cuéntame, ¿eres fan de esas totales de estopa o esto es casi más curiosidad? Es más por mi marido, que le gusta más y por acompañar. Bueno, pues que os sea leve y que disfrutéis mucho. Muchas gracias. A ti. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿vas a ir a ver a estopa? No lo sabemos, no contesta. Bueno, hola, buenas noches, perdona, ¿tú también vas a hacer cola? Uy, hoy no tengo yo mucha fortuna. Vamos directamente a la cola que hay aquí. Hola, buenas noches, perdone, ¿están esperando para la cola de estopa? Sí, de estopa, sí. ¿Les sorprende esta cola o la esperaba? No, no la esperaba porque está la puerta abierta desde las 7 y esperábamos que fuera más fluido. Está yendo la cosa despacito, ¿no? Sí, sí, muy despacito. Bueno, cuénteme, ¿es fan de estopa o esto es más...? No, algo ocasional. Algo ocasional, ¿qué es lo que más le gusta de ellos? Bueno, la vitalidad que tienen. El rock este flamenquito, ¿no? El rumbeo. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a seguir por aquí a los siguientes. Hola, pareja. No sé si sois pareja o no. Sí, pregúntale. Bueno, contadme hacia la cámara. Tú sí eres... Tú tienes pinta de ser de fan de estopa. Sí, sí, sí. Tú eres capaz hasta de cantarme algo, fíjate. Eh, no. ¿Por qué? Porque no quiero que llueva. Deja, que viene muy bien. No, que se jode. Estamos en plena asentía. Que se fatidia el concierto. ¿Y tú sí? No, tampoco, tampoco. Bueno, dime cuál es tu favorita. ¿De estopa? Sí. Como camarón. Como camarón. Bueno, ¿y del nuevo disco? ¿Qué más da? Ahí está, ahí está. Venga, muy bien. Bueno, esto es casi como un concurso de televisión de esos de preguntas y respuestas. Buenas noches. Hola, ¿eres muy fan de estopa? Muy fan. Muy fan de los conciertos, sí. Llevas mucho tiempo en la cola, aunque estáis todavía muy lejos. Acabamos de llegar. Acabamos de dejar el autobús y nos hemos puesto en la cola. Que va todo el mundo que no sabemos si está en la cola de las ferias o la cola del concierto. Aquí estamos todos igual. Y además la paradoja es que se han hecho dos colas. Una de las que bajáis al recinto y otra de las que suben para ponerse a la cola. Sí, pero es la misma. Va todo el mundo para el mismo sitio. Pues no sabemos nada. Estamos aquí esperando. O sea, que aventura. Gracias. Bueno, a ver quién se atreve a cantarme algo de estopa. No, no, qué va, qué va, qué va. No me tarareáis nada. Yo quiero que me tarareéis algo de estopa. Hola, buenas noches. ¿Sois muy fan de estopa? No, no. Está muy concentrado con el móvil. Nos gusta, nos gusta. Sí, sí, nos gusta. Os gusta. ¿Cuál es tu favorita? No, 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 no. La de la India, calado. Uf. Pues la de camarón. Oye, ¿esta noche estáis todos con esa? Claro, es que es una de las... Fuerza blanco. Esa me la vas a estar. Fuerza blanco. Venga, dale, dale. Ah, no, ¿cómo es? Si no es Fuerza blanco, ¿qué es esa espanda? Esa espanda, no sé, ya me lo imaginé. Y por la raja de tu falda. Si es que me entera, no nos la sabemos. Sabemos una poquilla. Gracias. Bueno, pues, buen ambiente hay, desde luego, para llegar al concierto de estopa. Y eso es lo que les gusta precisamente a esa pareja. ¡Ala, viva la feria! A la agüita y otras cosas que no son agüita. Buenas tardes. Bueno, pues, así tienen muchísima energía. Vamos a ver la que tienen cuando salgan después de tres horas de concierto. Seguro que incluso más. Porque los hermanos Muñoz, desde luego, se lo merecen. Bueno, pues nada, Alfredo, seguimos en contacto. Claro que sí. A ver si te cuelas, curate, curate y le pones cuenta cómo ha comenzado el concierto. Bueno, ha venido a verme la concejala del Ayuntamiento de Almería, Sacra Sánchez. Sacra, muy buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches. Bienvenida, ¿cómo estás? Pues bien, muy bien. Para la altura de feria que estamos ya, bastante bien. Bueno, estamos ya quemando los últimos cartuchos, como el que dice, ¿no? Sí, estamos ya terminando, desgraciadamente, y afortunadamente también un poquito, ¿eh? Claro, desgraciadamente porque nos gustaría que esta diversión durara todo el curso, ¿no? Pero afortunadamente porque el cuerpo no aguanta, ¿eh? Sí, sí, el cuerpo se resiente. Para que vamos a darnos una tregua, vamos a darnos un descanso. Bueno, hoy ha sido un día intenso en el Ayuntamiento, ¿eh? ¿Habéis tenido pleno? Sí, hoy hemos tenido para ser viernes y de feria, un día, una mañana bastante intensa. ¿Y bien el pleno? Bien, bien, bueno, sí. El pleno, lo que se prevé ya más o menos, bien. Con las previsiones, ¿no? Más o menos, sí. Estupendo, estupendo. ¿Cómo lleva la feria, Sacra? Bueno, pues la feria dosificándome entre el trabajo, la diversión, también los actos a los que nos invitan que tenemos que acudir. Y la llevo, dentro de lo que cabe, bien, bastante bien. La verdad es que tenemos una suerte con esta feria tan tranquila en la que, salvo las actividades organizadas, no ocurre nada. Toda la gente se divierte. Pues estábamos comentando antes también fuera de cámara que este año hay mucho ambiente en el recinto ferial y ya se echaba de menos. Pues este año se ha conseguido recuperar ese ambiente. La feria de Almería también. ¿Qué más queremos? Bueno, la feria de Almería en general es muy tranquila y es verdad que estamos teniendo mucha suerte. No está habiendo ningún altercado ni nada reseñable y eso siempre es una buena noticia. Y la feria de Almería es una feria pensada para toda la familia. Es una feria, yo digo que es muy familiar, muy de amigos, muy de gente conocida. Y por tanto es una feria tranquila en general. Aunque tenemos evidentemente para todos los gustos, diversiones varias. Y actividades para toda la edad y todos los gustos. Pero en general está siendo una feria tranquila. Y la feria de Almería es una feria agradable y tranquila. Menos para quienes tienen que trabajar, que están velando por nuestra seguridad, como decimos toda la noche, y de quienes nos acordamos en cada programa. Y también de aquellas personas, por ejemplo, en el área que tú coordinas, que tienen que estar pendientes de que todo esté bien. Claro, bueno, en el área que yo llevo siempre hacemos unos trabajos previos a feria en todo el centro de la ciudad, para que esté en perfecto estado, evidentemente, también en todo el entorno del recinto ferial de la noche. Y luego tenemos una brigada permanentemente en alerta, porque nunca se sabe que pueda ocurrir cualquier cuestión que tengamos que solventar rápidamente. Por lo tanto, es una feria donde también, pues evidentemente, trabajamos y estamos muy pendientes de todo. Y es normal que sea así, ¿no? Es la semana en la que todo el mundo pone sus ojos en Almería. Los que nos visitan, pues nos están inspeccionando constantemente y nos tenemos que lucir. Bueno, es nuestra semana grande. Es la feria de Almería en honor de nuestra patrona. Igual que nos arreglamos y nos ponemos guapos para salir, pues Almería también hay que ponerla guapa. Hay que ponerla que luzca bonita. O sea, siempre, en todas épocas del año y todos los días, pero especialmente en ferias, como yo digo, en fechas señaladas. Navidad, ferias, uno pues se esmera un poquito más. Claro que sí. Nos pasa también a nosotros, en lo personal, y también en nuestra casa. Cuando vamos a recibir amigos que vienen de fuera y vienen haciendo la casa, ¿qué hacemos? Le damos un limpioncito, ¿eh? Todas las cosas en su sitio. Ordenamos. Todas las cosas en su sitio y tal, pues ocurre igual con la ciudad. Eso es normal. Oye, ¿has aceptado los toros hoy? No. No, estuve el miércoles, ¿el miércoles o el jueves? Ya no sé qué es el miércoles. El día de Ponce. El día de Ponce. Fue un corrido, ¿no? Muy buena corrida, muy buena corrida. Hoy no. Estoy deseando que venga alguien para que me cuente cómo han ido las cosas hoy. Pues hoy no. Hoy ha sido día de amigas, o sea que hoy no. De chicas, hoy día de chicas. Sí, día de chicas. Bueno, muy bien, ¿no? Con amigas de siempre, de toda la vida. Con amigas de siempre. Tenemos por costumbre todos los años, en feria, en navidad, bueno, por juntarnos un día. Bueno, ellas han seguido, no sé por dónde andarán. Yo tengo que atender mis obligaciones. Me estoy sintiendo de mal hoy. Me estoy sintiendo de mal hoy. ¿A quién ha sido? Al alcalde de Níjar le he robado los toros por venir aquí. Y a ti te he separado de tus amigas. Bueno, seguro ahora me las encuentro, tú no te preocupes. Seguro. Bueno, pues te voy a dejar que vaya a su encuentro. Sácrame, muchísimas gracias por haber venido a vernos. Gracias a vosotros. Por el esfuerzo, que sé que hoy ha sido un día duro, con el pleno a primera hora de la mañana. Arrastramos todo el cansancio de la semana. Te quiero agradecer que hayas venido a visitarnos. Y desearte que disfrutes de la noche, de este viernes, sobre todo del día de mañana, el día de la patrona. El día de la patrona, que también va a ser un día especial y bonito. Efectivamente, muchas gracias. A vosotros. Bueno, estábamos antes hablando del día de los clorados, que oficialmente es mañana. Pero que hoy los amigos de la asociación del bicentenario, de estos mártires de la libertad, han querido hoy organizar ese desfile y posterior recreación histórica. Bueno, pues, Michel ha estado allí. Y se ha encontrado con alguien que estuvo con nosotros el otro día, con el secretario de Estado para la Emoria, que es el almeriense Fernando Martínez, quien fue alcalde de la ciudad. Y creo que han estado conversando, así que vamos a verlo. Alfredo, hoy en la plaza de la catedral se está haciendo esta recreación de los colorados y estamos con el secretario de Estado de Emoria Democrática, con Fernando Martínez Buenas. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Esto sabe algo, algo, un poquito. Bueno, esto lo impulsamos desde el primer momento y, bueno, logramos que empezara a haber conciencia de que había sido una larguísima tradición liberal progresista de la ciudad de Almería y, bueno, pues, lo importante era volver a restablecer la tradición y, para eso, lo primero que había que hacer era restablecer el monumento a los mártires de la libertad, conocidos popularmente como los colorados. Y lo iniciamos en la corporación del año 87, del siglo pasado. Estaba el concejal de Cultura, estaba el alcalde de Santiago Martínez Cabreja. Me encargó de llevar a cabo todo este proceso de restablecimiento del monumento a los mártires de la libertad que había sido destruido en el año 1943 con motivo de la visita a la ciudad de Almería del general Franco, del dictador. Bueno, pues, empezamos primero a restablecer el monumento. Se hizo una comisión que, por suscripción popular, se sacaron cerca de 40 millones de pesetas de las de entonces que donó la gente de Almería. Se restableció, se hizo con mármol de Maquel y se hizo prácticamente el mismo monumento que había antes en la puerta de Pruschena y después en la plaza de la Constitución a principios de finales del siglo XIX. Y a partir de ahí ya la tradición que, a partir del año 88 que se inaugura, pues es una tradición que se ha venido manteniendo de una manera ininterrumpida. Se buscó, sí, se buscó la fórmula de mantener la tradición del siglo XIX y XX de cómo se habían conmemorado los aniversarios de los mártires de la libertad. De los colorados. Y por eso suena el himno de Riego, que es el himno liberal por excelencia, aunque luego fuera el himno de la Segunda República. Y por eso suena la Marsellesa, que es el himno liberal a escala universal. Y junto a eso pusimos, lógicamente, el himno nacional y el himno de Almería. Se hizo un día como hoy, o como mañana, 24 de agosto, con un sol de justicia que caía. Pero hubo muchísima emoción por parte de todo el público. Estaba abarrotada la plaza del ayuntamiento. Los viejecillos con sus banderillas republicanas, sacándolas cuando sonaba el himno de Riego. Muy emocionante. Volvimos de alguna manera y ahí algún granito de arena puse a restablecer una larga tradición de liberalismo progresista. No hay que olvidar que un pleno del ayuntamiento de Almería en 1841 decretó que todos los 24 de agosto se conmemoraba el recuerdo y el homenaje a los mártires de la libertad. Y el 24 de agosto, para Almería, era el día de la libertad. Más tarde, en el emblema de la ciudad, en la leyenda, se dice, y decidida por la libertad. Que no fue exactamente por el tema de los colorados, pero bueno, era la idea de que Almería era una ciudad por la libertad. Y felizmente, bueno, pues ahora hay una recreación de todo lo que fue aquella gesta, de quienes participaron, cómo fueron ejecutados, etc. Y para mí, sorpresa, hay muchísima gente que está aquí siguiéndolo. Y la recreación, bueno, pues ha bajado por el paseo, la gente le ha parecido genial. Había un gentío viéndolo. Y nada, yo contentísimo de que se vuelva a restablecer esta tradición, larga tradición, que ya tiene su acto institucional el día 24, y que tiene ahora, pues un acto festivo de recreación. Yo creo que recuperar las tradiciones para Almería es bueno. Y esta es una tradición que está enraizada con el liberalismo, con la constitución, y evidentemente con la democracia. Porque luego fueron los demócratas los que mantuvieron, fueron los republicanos, socialistas, sociedades obreras, etc., que siguieron manteniendo la tradición a finales del XIX y principios del XX, hasta que llegó la dictadura, la quitó, ¿eh? Y destruyó el monumento, y bueno, y trataron de que se quedara en el silencio y en el olvido. Pero no lo pudieron, no lo pudieron conseguir. Yo recuerdo cuando estaba en el año 74, en el Ateneo, y el año 75, yo no conocía la tradición, y las personas mayores que había allí, entre otros Juan Pérez, me dijo, tú no conoces la tradición de los colorados, no la conozco. Y me puse a investigarla, estuve en los archivos, escribí un librito sobre los colorados, que es el primero que se escribió, después se han escrito otros, que ahora han enriquecido muchísimo, y a partir de ese momento, pues ya, cuando fui concejal de cultura, impulsé el que se restableciera el monumento y la tradición. Y felizmente estamos aquí, y me parece como muy positivo el que se recree y que se restablezca definitivamente todo lo del monumento a los mártires de la libertad. Un año muy importante es el Bicentenario, y además también hace nada estábamos en la inauguración del primer lugar declarado como de memoria. Como lugar de memoria, sí. Dentro de la ley de memoria democrática se establecen los lugares de memoria. La ley de memoria democrática abarca desde las Cortes de Cádiz hasta la Constitución de 1978, y se establece que se pueden decretar lugares, lugares de memoria. Y por eso se decretaron lugares de memoria del liberalismo español. En España no hay tradición de liberalismo ni de monumento a los liberales, de prioneros de la Constitución, etc., que sí la hay en Francia, sí que lo hay en el Reino Unido, y entonces la idea era de que los pocos monumentos que hay a los liberales, como el de los mártires de la libertad, los colorados, el de Mariana Pineda, en este caso también el de Torrijor, los referentes a las Cortes de Cádiz, los que recuerdan a Riego en Cabezas de San Juan o a Espartero en Logroño, fueran recuperados como lugares de memoria. Después han venido otros. Y la primera placa que se ha instalado en España ha sido la de Almería. También el primer lugar fue Guernica, lógicamente, haciendo referencia al bombardeo de los alemanes de Guernica. Y en el exterior hay ya dos placas como lugares de memoria. La primera ha sido en Ateneo Español de México, que tuvimos la oportunidad, el ministro y yo, de ponerla hace un mes y medio. Y la próxima se va a poner precisamente mañana, día 24, que estaremos en París en torno a lo que es el Jardín de la Nueve. Recordando a los españoles, a los republicanos españoles, que forman parte de una compañía que se llamaba La Nueve, de la segunda división del general Leclerc, que fueron los primeros en entrar en París y liberar París. Y entonces eso es un gesto muy importante recordar. Y los Jardines de la Nueve, junto al Ayuntamiento, a partir de mañana será lugar de memoria también en Francia. Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y a disfrutar de la recreación. Venga, muchas gracias. Bueno, pues Alfredo, esta recreación que continúa este año en la Plaza de la Catedral. Vale, Michel, vale, hablaremos flojito. Bueno, gracias, Michel, compañero, por traernos estas palabras de Fernando Martínez, el secretario de Estado, sobre esta recreación y sobre esta festividad y este homenaje, esta conmemoración, mejor dicho, que él conoce también. Bueno, ha venido a verme una vecina mía. Le ha costado llegar hasta aquí. Creo que toda Almería quiere estar en el concierto de estopa y todos nos hemos venido a la misma hora y al mismo sitio. María Jesús Amate, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Ha sufrido las colas de estopa, ¿no? Sí, sí, he sufrido dos horas de cola para llegar de Huercal al ferial. Madre mía, madre mía. Bueno, es que se esperan algo así como 18.000 criaturas viendo el concierto. Y parece que finalmente han cambiado el recinto un poco y me comentaba gente que viene al concierto que casi 20.000 personas. ¿Y no? Porque han ampliado a última hora el recinto de concierto. Madre mía, madre mía. Conciertazos de esta noche. ¿Tú no vas? No, esta noche me toca trabajar en la caseta, en la pecera. Ah, ¿estás currando en la...? Sí, 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 esta noche estoy currando. Es lo que tiene, que tenéis una caseta tan participativa, en la que os pringáis vosotros, ¿no? Sí, sí. Es lo que tiene, ¿no? Es una caseta que se basa en el trabajo militante. Y entonces, desde el primero hasta el último, trabajamos todos. Todos tenemos nuestros turnos en los diferentes días de feria y aquí no se salva nadie. Eso está bien, ¿no? Porque también se crea convivencia entre la gente del partido, ¿no? Y se crean lazos también. Sí, sí, se siente algo más nuestro. Exactamente. Se crea ese sentimiento de pertenencia y decir, bueno, es que yo colaboro en que esto esté en pie, ¿no? Efectivamente. A pesar del esfuerzo, de las horas de trabajo y demás, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Una vez al año, ¿no? Sí, sí, todos lo tenemos claro que hay que hacerlo y más o menos lo compaginamos un poco con el trabajo, porque la mayoría trabajamos durante el día, pero bueno, hacemos un esfuerzo y vamos organizándonos para hacer turnos en la pecera. Entonces ya manejas el tema del melón y tal, luego manejas, ¿no? Sí, sí, sí. Las fórmulas no, porque solo hay dos o tres personas encargadas de hacer... Como las hamburguesas urangas que venían... no, eran los cofres, los cofres, que venían del tirón, ¿no? Que había tres recetas en el mundo. Aquí las recetas las tienen pocas personas, que son las que hacen los preparados, los demás nos encargamos de servirla. Bueno, María Jesús, pues si no lo sabéis a esta altura del partido, es la coordinadora provincial de Izquierda Unida, que bueno, me gustaría saber tu valoración de estos días de feria en los que se alterna el trabajo con la diversión, ¿no? Hombre, nuestra valoración, pues por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento, esta feria ha demostrado una vez más los problemas de movilidad que tenemos en la ciudad, problemas que son recurrentes, pero es cierto que tenemos un gran problema de movilidad de la zona de la periferia de la ciudad hacia el centro de la ciudad, y pues se montan estos colasos, porque no hay un transporte público bastante consolidado que evite que los almerienses tengamos que coger nuestros vehículos particulares para finalmente venir a la feria. Sería algo a destacar, ¿no? Sí, sería algo a destacar. Y otra cosa a destacar ha sido que los precios... No está siendo una feria popular, dijéramos. Se hace cuesta arriba venir a la feria, sobre todo familias con niños. Yo lo digo, yo tengo tres niños. Sí, sí, sí. Y venir a darle una vuelta a los cacharricos, a los niños, se hace bastante... La verdad es que es un comentario que hay estos días en la calle. Algunas personas han parado para comentarme, diles en la tele, que están los cacharricos muy caros. Pero bueno, también es cierto que los feriantes tienen que hacer frente a unos gastos, unas tasas y demás. Ya, ya, pero no olvidemos que el ayuntamiento tiene capacidad para que los feriantes tengan menos gastos a la hora de instalarse en Almería y que las tarifas sean más baratas. De hecho, en la época post-Covid se tomaron medidas de ese tipo, de fomentar que los feriantes tuvieran menos gastos, para que la gente acudiera más, se hicieron ferias extraordinarias en el puerto y demás. Entonces, aunque ya hayamos pasado la crisis del COVID, sabemos que estamos teniendo una crisis inflacionaria bastante grande que realmente el ayuntamiento podría tomar medidas para que la feria fuera más popular. Al igual que otra de las cosas que también, por lo menos a mí, me está llegando mucho, es que estamos yéndonos a un modelo de feria menos popular, o menos a lo que estamos acostumbrados en Almería, de casetas de entrada libre, donde todo el mundo pueda ir sin tener que pagar una entrada o sin tener que pertenecer a un colectivo. Y eso también en esta feria estamos viendo que, en casi todas las casetas, para gente joven hay que pagar entrada y adquirir una pulsera para poder acceder. Y en las casetas para las familias y demás, pues hay muchas que son de colectivos o asociaciones, que deben de tener una vinculación, que no son casetas de acceso libre. Y eso creo que también es algo que hay que mejorar de cara a futuros años, fomentar que colectivos sociales, partidos políticos, sindicatos, tengan acceso a poner casetas, pero casetas de entrada libre. Lo hemos comentado muchas veces, no faltan colectivos presentes. Esta mañana hablaba con el presidente de las cofradías, ¿no? Decía, hace falta un rinconcido cofrade, hay que montar una caseta. Una caseta, pero igual, hablábamos con la gente del PSOE el otro día, Adriana Valverde se comprometió a que el año que viene habrá casetas del PSOE, ¿no? Hace falta ir enriqueciendo el recinto con esos pequeños puntos de encuentro que atraerán a más visitantes, y al final será más freante y que hacernos todos. Y me refiero, cuando hablo de enriquecernos, me refiero a la fiesta, ¿no? Que será más rica, ¿no? Sí, efectivamente. Además, yo recuerdo cuando era pequeña y veníamos a la feria, incluso grandes empresas que estaban ubicadas en Almería, tenían casetas donde podían entrar todo el mundo. Medios de comunicación, cadenas hoteleras... Claro. Todos sabemos a la que nos referimos. Yo recuerdo noches en la caseta de Sevillana. Efectivamente. Impagable, impagable. Bueno, nos queda la pecera. Sí, sí, la pecera seguirá viva durante muchos años. Nos queda la pecera, nos queda el melón, nos queda Amalia que está en la plancha, que no da basto a sacar morcillas. Nuestra jefa de cocina incombustible. Incombustible, a la que le mandamos un saludo. Y bueno, pero ojalá se anime más gente a estar presente aquí en el recinto ferial, porque al final va a ser engrandecer la feria, ¿no? Yo creo que lo queda así. Efectivamente. Bueno, y entonces has tenido oportunidad de ir al recinto con los niños, imagino, cuando me comentabas lo de los tickets, por algo será. No, en la feria, la verdad, este año la he vivido plenamente. Bien. He estado tres días en el Cultural Fest... Eres una culte. ...dándolo todo. Eres una culte. Hemos tenido recepción de militantes y simpatizantes que tuvimos el lunes en la caseta. Ajá. Y por supuesto he bajado con mis niños a darle una vuelta por el recinto, a pasarlo a los cacharricos, a que cenen y todas las tradiciones típicas de la feria. Bien, bien, bien. Veo que eres una almeriense de pro. Sí, 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 por supuesto. Bien, señor. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a vosotros. Que desea el trabajo hoy. Sí, sí. ¿Mañana también tienes turno? No, yo solo voy. Mañana toca por la mañana asistir al acto de los colorados. Sí. Que es una de las tradiciones que también tengo de feria y solo trabajo hoy. Pues que disfruten mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a ir a publicidad. Vemos de nuevo unos anuncios a la vuelta. Seguimos con más amigos que vienen a visitarnos y con más asuntos de feria. Que se acaba, que mañana termina. Hasta ahora. ¡Suscríbete!